Vamos con los gendarmes. Otro tema de tensión entre provincia y nación. Acordate que se habían llevado una buena cantidad de uniformados de la fuerza de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, para formar parte del operativo Cerrojo en el Gran Buenos Aires. Ahora, el gobierno de la provincia, ya ayer lo dijo Bonfatti, entre otros dichos que causaron cierto resquemor por parte del gobernador, que el ministro de la seguridad, Raúl Lamberto, iba a Buenos Aires para intentar nuevas medidas de seguridad. El anuncio lo hicieron Lamberto junto al titular de la cartera de seguridad, Arturo Porichelli. Nosotros accedimos al requerimiento que nos hiciera el viernes pasado el Ministerio de Seguridad para tener una entrevista. Y, bueno, en primer lugar hablamos del tema de nuestro programa federal de colaboración y asistencia en seguridad, al cual el ministro se mostró predispuesto y ya se venían haciendo algunas conversaciones informales a suscribir en los próximos días por parte del señor gobernador. Nosotros le planteamos nuestras inquietudes en orden a lo que son los temas de público y notorio, lo que fue, digamos, el atentado al domicilio particular del gobernador. Cambiamos impresiones sobre ese tema, sobre la seguridad integral. Le manifestamos todas las fuerzas federales que tenemos desplegadas en Santa Fe, que es un número significativo, tanto de prefectura en especial, de gendarmería, y efectivamente trabajando tenemos alrededor de mil hoy en Santa Fe, y tenemos un plan para el año entrante que supera los mil quinientos. Hemos tenido una agenda importante, un diálogo muy fecundo. En la primera parte de la reunión hemos hablado sobre los convenios, hemos manifestado la voluntad del señor gobernador de la provincia de adherir al plan de seguridad federal. En segundo lugar, hemos valorado los convenios. Hay convenios, hay convenios importantes, Sibius, que nosotros por supuesto queremos ser parte de esta base de datos que nos permita la identificación dactilar, y además le hemos dado el compromiso al señor ministro de seguridad de la Nación de que todas aquellas recomendaciones elaboradas en el tema femicidio, tratas, preservación de drogas, a su vez de todo lo que es los precursores químicos, etc., como son recomendaciones dadas hacia las fuerzas federales, nosotros haríamos lo mismo, tomando los modelos y las recomendaciones a los efectos de otorgar estas recomendaciones a las fuerzas provinciales que son y dependen del gobierno de la provincia. Concretamente muy poco. Hoy lo ratificó Lamberto esta mañana en A Diario por Radio 2. Quinientos gendarmes más a partir del año que viene. Buscamos más precisiones. Hablamos con el secretario de Gobierno Municipal. Tienen dos oportunidades, habíamos viajado a Buenos Aires para solicitar el refuerzo de las fuerzas federales en nuestra ciudad, así que vemos con muy buenos ojos la reunión de ayer del ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe con todo su equipo y el ministro de seguridad de la Nación. Surgieron varios temas, pero para nosotros es realmente de mucho interés este compromiso que si bien es para el 2014, nosotros entendemos que eso se puede acortar, que la realidad de la ciudad de Rosario merece una respuesta acelerada en los tiempos. Hay justo una serie de reuniones con autoridades respecto a todo lo que va a ser la seguridad que Gendarmería tiene a cargo producto del evento del Dakar, con lo cual va a haber un número muy importante de entre 200 y 300 gendarmes en nuestra ciudad a partir de diciembre y creemos que eso es muy importante para que esa primera respuesta pueda permitir que ese recurso humano de fuerzas federales, particularmente Gendarmería, se puedan quedar definitivamente en nuestra ciudad. ¿Se ha hablado de barrios o de sectores de la ciudad donde es más necesario reforzar la seguridad? En primera instancia los accesos, la circunvalación, todo lo que tiene que ver con lo que son hoy lugares federales en nuestra ciudad y posteriormente un trabajo coordinado con lo que son las nuevas decisiones del ministro de seguridad, de la policía de cercanía en lo que son los lugares de alguna manera más calientes de nuestra ciudad y que todos sabemos donde hoy se están repitiendo mayoritariamente los hechos más violentos en nuestra ciudad.